Amigos de Zaps Grupero, los saluda una vez más Cosi Fernández y yo te sigo presumiendo el talento jarocho porque en esta ocasión tengo aquí conmigo a una agrupación que tiene ya cuatro años de carrera artística y él se llama Armando Morales El trailero de los teclados para servirte Cosi Perfecto, ya con la promoción del trailero de los teclados, ¿qué es lo que nos viene ofreciendo? Estamos trabajando, promoviendo la primera producción discográfica Estamos trabajando ahí unos temas que son de mi autoría, que es la cumbre del trailero, la cotora lo sabe y un tema tropirromántico que ha gustado mucho, que está sonando, que es la de Besitos Tristes eso es lo que le venimos ahorita promoviendo y ofreciendo a nuestro público Ya por ahí escuchamos también lo que está actualmente en promoción, ¿verdad? Que se llama Que se Baje el Chón De hecho es una charanga bastante chusca también, que viene ya, estamos cerrando la segunda producción discográfica ya nos faltan por ahí algunos detallitos para que salga ya al mercado y ahí estamos promocionando la cumbia de Que se Baje el Chón, el tema de Ayoto a tu lado y hay un tema tropirromántico que está también próximo a salir que se viene con un videoclip bastante bonito e interesante Aparte del título que caracteriza a la cumbia que son los títulos así como que en doble sentido y así como que picarones, ¿no? Lo que pasa es que es la música que al jaroche le gusta, la música de doble sentido De repente le gusta la picardía y pues es lo que hacemos también, ¿no? Que se Baje el Chón y otros temitas que tenemos por ahí, Medio Chusco, la Cotora lo sabe también Hoy es viernes y la Cotora lo sabe y es lo que a la gente le gusta, lo que a la gente consume y nosotros con mucho gusto pues se los hacemos a ellos también, ¿no? Armando Morales, el Trailer de los Teclados, tiene cuatro años dentro de lo que es la música y bendito Dios hemos caminado bastante bien, estuvimos en el masivo ya alternando con muchos grupos grandes muchos grupos de mucho nombre, hemos estado también ya en las televisoras locales y en plataformas y todo a la gente le ha gustado lo que nosotros venimos haciendo y nos ha aceptado muy bien y pues estamos echándole corazón y alma, ¿no? para todos ellos pero sí, gracias a Dios ya hemos estado pisando escenarios grandes también tenemos para enero el plan que viene principal, que es lo que me interesa mucho y tengo muchas ganas es lanzar a todos ustedes el tema Tropio Romántico con el videoclip que va a estar muy bonito y por lanzarlo, eso es lo que nos interesa mucho, ese tema le tengo mucho amor es un tema que en lo personal me gusta mucho y sé que les va a gustar a todos ustedes agradecido también con los muchachos que son los que han estado conmigo desde el principio hasta donde estamos hoy echándole muchas ganas a Ernesto Portugal, Chiqui Vázquez y Moisés Recenis el Suavecito pues ahora ya es también parte de la familia Sapsgrupero así que ponte muy pendiente de todos y cada uno de los movimientos de Armando Morales el trailero de los teclados yo soy Cosi Fernández, me despido con imágenes de Luis Ramírez y recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido ¡Adiós! Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido